La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo desarrollaron en una estrategia conjunta 158 ensayos y viveros de maíz nativo y de cultivos de la milpa en Oaxaca, Michoacán y el Estado de México. La estrategia tiene como objetivo consolidar un esquema que eleve la productividad de maíz sustentable y el bienestar de las comunidades milperas, con el fin de erradicar el hambre y mejorar la nutrición. Es el sistema de producción el que ha dado origen a la gran diversidad de maíces nativos, pues han sido identificados 64 grandes grupos o razas de maíces originarios de México, pero solo se han aprovechado menos de 10 para el mejoramiento del maíz. Ante este panorama, han surgido diversas iniciativas para proteger los maíces nativos y rescatar la milpa, algunas desde la normatividad y otras desde la investigación. La finalidad de la estrategia es mantener la diversidad genética de las semillas y las plantas cultivadas y que los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos sean distribuidos justa y equitativamente, como señalan las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.